16 goles a favor, 0 en contra en 5 partidos Este mundial está siendo un absoluto escándalo Es brutal, es brutal lo que estamos consiguiendo Nos vamos a la semifinal Y en la semifinal, vamos a ver por qué ha pasado Alemania Yo había dicho Alemania Ha pasado España, ya había dicho Francia Y ha pasado Argentina, ya había dicho Italia Tenemos por un lado Alemania-España Por otro, Inglaterra-Argentina Llegamos a la ronda límite A esa ronda que yo no he conseguido superar Porque con Argentina caímos en semifinales Y con España caímos en semifinales Así que es nuestro tope Ahora mismo hemos llegado a nuestro tope En un mundial, en este FIFA 21 He ganado mundiales en FIFA anteriores Pero en este FIFA 21 mi tope han sido Las semifinales Creo que en Alemania-España va a ganar Alemania Y creo que vamos a ganar a Argentina Creo que vamos a ganar a Argentina Nos hemos cargado, por cierto, a Chile Una sudamericana en fase de grupos Uruguay en octavos Brasil en cuartos Y podría ser Argentina en semis Lo que es seguro es que vamos a jugar 7 partidos Porque tercero y cuarto puesto Pues lo tenemos garantizado ya Pero no quiero jugar en tercero y cuarto puesto De hecho es que creo que en simulación visual No hemos hecho ningún tercero y cuarto puesto Ni lo haría en caso de perder ahora En caso de perder ahora Pues el último partido será en simulación rápida Ya está Vamos a ir poniendo la predicción Como bien dice David Para que podáis Estar aportando Cuartos del mundial Y la terra Claro, vale Puntos para los que habéis apostado por mí Y ahora tenemos la nueva Que son semis del mundial Y el lugar de Brasil Pues es Argentina Argentina, tenéis un minuto Y podéis Apostar ya Y la terra Argentina Y luego a veces sale por 80 millones en Sevilla Bueno Es de esos típicos jugadores Que se revalorizan en los mundiales Que al Madrid Y al Florentino le gusta Fichar mucho después Los jugadores que lo petan en los mundiales Aunque el mundial de Rusia Creo que no llegó a fichar a nadie Creo que el mundial de Rusia no Pero El de Brasil Llegó Keylor Llegó James De los anteriores Que si Ozil Que si Kedira Que si el otro Muchos jugadores Que Que siempre ficha a Florentino De De los mundiales Que destacan en los mundiales Vamos a ver a la selección argentina Que juega con Rubio en portería Montiel Neuén Pérez Martínez Cuarta Y La selección argentina Solo cambia Neuén Pérez Por Lisandro Martínez Yo lo utilizo Como central En el medio Ezequiel Palacios Leandro Paredes Y Giovanni Ocelso Es el mismo Que vimos en el mundial Con la selección española Yo utilizaba Vanega Y yo utilizaba Messi de media punta Y ahora había Messi Lautaro Martínez Y Pavón Que también es el mismo Triente que vimos Ya sabéis que yo utilizaba Dival en banda derecha Y a Ángel Correa Como extremo Izquierdo Lo tenemos todo listo Estamos todos preparados No voy a cambiar nada Bueno, sí Contra Brasil Hemos puesto los laterales atrás Y ha funcionado bien Contra Argentina Contra León Messi Laterales atrás Y lateral Argentina Semifinales Del mundial Semifinales Semifinales Del mundial Tío Con la selección inglesa Hay que decir que Aunque no haya ganado Ningún mundial Creo que hemos tenido Buenas participaciones Llegar a semifinales Con España y Argentina ¿Cuánto tiempo llevan Sin llegar ninguna De las dos A rondas tan altas? Porque en Rusia Hicieron el ridículo Ambas En Rusia Ambas hicieron el ridículo Y la terra Sí que en Rusia Llegó a semifinales Que nosotros aquí Hemos igualado ese El récord De la última participación Pero España Viene haciendo el ridículo Desde Brasil 2014 Y Argentina En Brasil 2014 Llegó a la final Llegó a una final De Copa América Que he perdido No recuerdo nada más Pues está atacando Argentina Vamos a ver Tapamos ahí el tiro Bien Trent Vamos a ver a Henderson No se la lleva Argentina Messi Vamos a ver a Argentina Vamos a ver a Argentina Que nos está creando Muchos problemas Creo que es la primera jugada Posesión tan larga Rival O el mundial Está posesión ya Rival Hay que robar Hay que recuperar rápido Hay que recuperar rápido Y salir Recuperamos y salimos Recuperamos y salimos Trent ¿Te la llevas? ¿Te la llevas? Se la lleva el rebote No se la lleva Se lleva el rebote No se la lleva Se lleva el rebote Y el primer gol En contra de todo el mundial Va para Leo Messi Y los rebotes de Argentina Para Leo Messi Y los rebotes de Argentina Es que prácticamente No hemos tenido balón Es que ha sacado a Argentina Y Argentina ha tenido Toda la posición en la jugada Ha llevado los rebotes Y Y Ha puesto el mundo De quitarse un par de veces Y nos habíamos quitado El primer gol en contra Que encajamos Hola Este ring Centro de segundo palo Para Sancho Que a punto está De empatar el partido A punto Está de empatar Quiero un Sancho Vale Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Pero no me gusta el periódico Sancho Como se encierren mucho Va a ser difícil Que bien se gira Kane Para el ruling Para el ruling Sigue Sancho Sigue Sancho Y ahora se lleva el rebote de Argentina Otra vez tío Menuda parada de ruling ¿Quién es ruling tío? ¿Quién es ruling? ¿Quién es ruling tío? ¿Quién es ruling? Uy ataca a Argentina La hemos tenido eh Clarísima Clarísima Vamos recuperamos Recuperamos y salimos Ah mal pase Mal pase de Mason Bound Para Argentina Hay que recuperar eh Hay que recuperar esa bola El corner Y va a ser la última Porque no ha añadido tiempo de descuento Despejamos y va a quitar Sé quién es ruling Sé quién es ruling Está aquí Sé quién es ruling Era como una expresión de ¿Quién es ruling? Para estar jodiendo Me había este partido Pero Pero ahí Bueno Los números son los que son Argentina ha tirado una vez Argentina ha tirado una vez En esa jugada Larguísima En la que no hemos podido quitarle la posición En la que se ha llevado un par de rebotes Hemos llegado Rulia ha parado Ahora mismo la diferencia entre Entre Argentina y nosotros Es que han metido lo que han tenido Y nosotros no Ha sido la principal diferencia De la primera parte Después Argentina Pues es una selección Que ha tenido más posición Que Que todas las anteriores A las que Habíamos enfrentado Pero que defensivamente Podemos meterle vano Podemos hacerle daño La lleva Sterling Penalti 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 Rulia ha sido hostia No Rulia Verdad Verdad Le he tirado el penalti A la escuadra Le he tirado el penalti A la escuadra Gol Vamos Vamos Jodete Rulia Jodete Rulia Jodete Rulia Jodete Jodete Venga Rulia Parame otro penalti Parame otro penalti Marca Kane En el córner El gol del empate Igualamos la eliminatoria Y lo estábamos mereciendo Pero vamos Pero vamos tío No un tren Ahí va Base on mount Base on mount Que se equivoca Que la regala Recupera a Chilwell Y menos mal Trent Jugando con Sancho Este con Harry Kane Harry Kane Que se gira Rulia otra vez Que pesado Pero que pesado Pero quien es este Rulia Casillas en 2010 Rulia está haciendo El mundial de Casillas En 2010 Jodete Anderson Dentro del área Henderson Se duerme La pierde Rulia está haciendo El mundial de Casillas En 2010 Minuto 72 De partido Juega Argentina Argentina con estas Posiciones largas Hace daño Hace daño Y se lleva mucho rebote Ahí la ha regalado Henderson Messi con Lautaro Vamos a ver Lautaro Salva Dean Henderson Ese tiro Del Lautaro Martínez Vale Cambios Tienen que venir Cambios Rashford Rashford Lo voy a sacar Porque es que Rashford Es muy diferencial Y Rashford Te la lía En un momento Te la lía Está haciendo un destrozo Defensivamente Es que no sé No sé qué cambio Podría hacer Voy a sacar Madiso Voy a sacar a Madiso Y voy a guardar El tercer cambio Porque es que No sé quién sacar La verdad Y para Para sacar un jugador Aquí sin mucho sentido Prefiero guardarme el cambio Minuto 78 Estamos empatando Contra la selección argentina Pero esto no lo llevamos O la presión O la presión ¿Qué estás haciendo Joe? Joe ¿Qué estás haciendo? Ha parado Dean Henderson Tío ¿Qué hace yo Gomer? ¿Qué hace yo Gomer Tío Esa Esa del central Está siendo presionado Y que se la come Ya me la han hecho Varias veces Ya me la han hecho Varias veces Y no me gusta No me gusta Lo más mínimo Porque ya se ha repetido Varias veces eso Tío La simulación No porque sea Un jugador en particular No, no porque Esta vez haya sido Joe Gomer También Le ha pasado A otros centrales Parece que vamos A tener la última Pero no Pues Bueno Vamos a la prórroga Nos vamos a la prórroga Contra Argentina Nos vamos a la prórroga Contra Argentina Deberíamos ir ganando Pero es que Rulli Rulli Pues bueno Rulli ha tenido El partido de su vida Rulli está haciendo El mismo mundial Que Casillas en 2010 El mismo mundial Que Casillas en 2010 Quedan 30 minutos Tenemos tiempo Y no quiero llegar A unos penaltis Contra Rulli La verdad No quiero llegar A unos penaltis Contra Rulli Porque ya me han parado Uno Que lleva la escuadra Que no No me apetece No me apetece Jugar otros penaltis Contra Rulli Pero es Henderson Henderson Que se equivoca en el pase Parece que recuperaba Chilwell Pero no Que ha quitado a Messi Que ha quitado a Messi Quitado a Leo Messi Servi que lo he intentado Va a ser Corner La última O sea Primera parte de la prórroga Va a ser Corner de nuevo Ya estamos jugando Fuera de tiempo Estamos jugando Fuera de tiempo Estamos jugando Fuera de tiempo Este Corner No tendría que haberlo dejado Vale Me he metido a despejar Porque No me iba a marcar Fuera de tiempo La verdad No me he dado la vilagrada Que me marcase Fuera de tiempo Yo Gómez está casi muerto La verdad Hay que decirlo Yo Gómez está casi muerto Opciones Walker o Wampishat Voy a sacar a Kali Walker Aquí de central Y me queda otro cambio Que bien podría ser Jadon Sancho De Leali por Jadon Sancho O Mishaka de central Y poner a Raiz En el centro de campo Que Sancho Keane Sancho Keane Voy a sacar a De Leali Voy a sacar a De Leali A ver si No sé Tiene un toque de genialidad De Leali Y de repente Pues Vamos el Segundo Pero si no Está volviendo penaltis Porque es que 15 minutos Es muy poco tiempo Adiós Atlético Ha caído el Atlético Para Kane Con Madison Parecía falta Madison Pero no Parecía Me ha parecido Falta De Leali Jugando con Henderson Trent Con Kane Este para Rashford Rashford con Madison De nuevo Rashford Kane Y marca Harry Kane El líder El top Kane es el top Porque Sterling Ha hecho grandes partidos Pero en el momento de la verdad Y después de fallar un penalti Harry Kane Ha marcado el empate Y ahora Marca el segundo Minuto 114 Estamos ya en el 118 Vamos A irnos a la final del mundial Nos vamos A la final del mundial Minuto 120 Es la última No hay tiempo No hay tiempo para más 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 Ahora sí Y lo tengo a dos Argentina a uno Ganamos A la selección argentina Ganamos a Leo Messi Y estaremos chicos En la final del mundial Con la selección inglesa Primera final de un mundial Bien Bien tío Estoy animado Estoy contento Estoy feliz Ilusionado Porque estaremos En la final Del mundial Con ese doblete de Kane Después de fallar John Penalti Después de fallar John Penalti Ese doblete de Kane Nos mete en la final Del mundial En la final Del mundial Con Inglaterra Que bueno tío Buenísima tío Buenísima Buenísima Pues enhorabuena A los ganadores Que os lleváis ahí los puntos Y la final sería Contra Alemania Final Final esperada Final esperada Contra los alemanes Yo los había puesto Favoritos Por delante de España Y Ojo eh Ojo porque Por primera vez Vamos a llegar a la final Llevábamos Dos semifinales consecutivas Tenía que caer Tenía que caer Y ha caído Y ha caído Ha sido un partido Sufrido Sobre todo cuando Cuando Argentina Ha tenido posesiones largas Ahí hemos sufrido El gol viene de una posesión larga Con suerte de Argentina La verdad Es decir La ha tenido suerte Y después Rulli Entre Entre esas posesiones largas Que nos han hecho daño Y un Rulli Que ha hecho un partido Por encima de su nivel Muy por encima de su nivel Pues La cosa La cosa ha acabado así ¿No? Ha acabado la prórroga Y ha acabado con Con muchos problemas Para pasar a la final Pero joder Quedamos a la semifinales Era evidente que Que problemas íbamos a tener A ver, a ver, a ver Ahora Vale Voy a poner aquí las instrucciones Hablamos un poco del Atlético Si queréis El Atlético Uff Duro eso Que duro eso Que duro eso Del Atlético Terrible Terrible El Atlético de Madrid Terrible El Atlético de Madrid Bueno Es que el proyecto de Cholo Que tan buena pinta tenía Bueno Y que la Liga Si que tenía tan buena pinta Porque es el favorito Ganarla Se cae ahora Contra el Cornell Ya en Golpe Golpe muy duro Golpe muy duro Y además La Copa que es un título Que dentro de los que Puedes ganar Es el más fácil de ganar No solo para el Atlético Para cualquier equipo Que quiera ganar un título Y ahora Después de comentar rápidamente Esto del Atlético de Madrid Que hace Toni Kroos Jugando de extremo derecho En la selección alemana Bueno Alemania que va a jugar Con este 3-4-3 Que ya vimos Con la selección española Con el que nos eliminó Con el que nos eliminó Y Kroos extremo derecho Ter Stegen en portería Ginter, Hummel, Sule en defensa Línea de medios Para Belarabi, Kimmich, Havertz Y Sané Y arriba Kroos, Werner Y Volant Kroos extremo derecho Con Havertz en el centro de campo Kroos Extremo derecho Bueno Esta Alemania con Kroos extremo derecho Puede parecer muy raro Puede parecer Que nadie defiende en esa selección Pero a mí con España me he eliminado Así que de Alemania De Alemania Fiarse poco Y reírse poco De Alemania Fiarse poco Y reírse poco Alemania y la Terra Final del Mundial La tetracampeona Contra la campeona La monocampeona Porque Inglaterra solo ha ganado el Mundial Una vez en su historia Podemos Hacerlo nosotros ahora Una segunda vez Alemania y la Terra Ahora comienza La final Kroos Como extremo derecho De la selección alemana A ver Va a ser un falso extremo Evidentemente Va a tener libertad Y se va a venir al medio Como ahora mismo Así que Fiarnos poco De esa formación inicial Que Kroos No va a jugar Kroos Va a jugar Fundo delantero Media punta Mira donde está Kroos Ahora mismo Kroos Kroos no va a estar De extremo tirando Desmarques Al espacio Tenenlo claro Fue la game Con Trent Henderson con Trent La game ahora Con Jadon Sancho Dos pelotazos Lo ha pegado Sancho A James Increíble Tenemos nosotros Algo con un alemán Bueno joder Haber Claro que tenemos Un alemán Kroos Ha liado Kroos Ahí Balón del 10 No sé quién es el 10 Sané Ha llegado a topar King Henderson Será volante Si no me equivoco Ha acabado en nada La jugada Ya tiene ahora James Tocando por dentro Con Sancho Jogo Con Mason Balón para Henderson El desmarque Que tira Sterling Ojo Sterling Ojo Sterling 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 Tío El fallo del Olympique de Lyon Recuerdos de Vietnam Para Raheem Sterling Recuerdos de Vietnam Recuerdos del fallo Contra el Olympique de Lyon En la Champions Tío Sterling Clarísimo Espero no acordarme Al final del partido De ese jugador Sancho Tocando para Ten Trent con Kane Kane con Sterling 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 Tira Sterling Sterling Recuerdos de Vietnam Recuerdos de Vietnam Para Sterling A Sterling Le puede la presión Chicos A Sterling Le puede la presión Al que no le puede Es a Kane Kane si la tiene No va a fallar Kane si la tiene No va a fallar Tío Tío Sterling Una clarísima Y otra En la que Ha tirado Balón para Sancho Vamos a ver Sancho Línea de fondo Pierde Jadon Sancho Ha sido falta Me da la opción De sacar el tiro libre Es muy cercano A ver Teniendo a Kane Como Posible rematador Déjase cambiar de rematador Teniendo a Kane Como posible rematador Vamos a buscar a Kane Como posible rematador Este no es Kane Es Sancho Al palo No me lo creo Vale Me salgo Me salgo Entro a jugar Entro a jugar En estas acciones Que el juego que deja entrar Yo voy a entrar Y he tirado al palo Con Sancho Es que No ha estado mal No ha estado mal La falta Kane No hago falta Uy De nuevo falta chicos Uy De las que me gustan Quizá un poco lejos Quizá un poco lejos Quizá un poco lejos Igualmente voy a pegarla Igualmente voy a pegarla Necesito que esté más Justado a la escuadra Se me ha ido Se me ha ido al final Gol Pero bueno Pero que ha entrado tío Que ha entrado la falta De Harry Kane Minuto 45 del partido Marcamos a la final Del mundial De falta directa A punto de saber Marcar antes Gol De Harry Kane De falta directa Segundo gol De falta directa Del día de hoy De Harry Kane En este mundial El líder El que no las falla A ver Yo creo que Ter Stegen Quizá podría haberlo Amalado No lo sé No lo sé A ver Yo creo que no ha estado Tan bien tirada Pues ha ido Ha ido Ha ido Ha ido bastante bien Ha ido bastante bien Pues ahí está El gol El gol De Harry Kane De falta directa En la última jugada De la primera parte También hemos ido Un gol ya merecido Porque Sterling Ha tenido dos claras A Sterling Se le ha enfriado el pecho Cuando ha llegado Esas ocasiones Y Nada pues Sin problema Si Kane no puede Pues no Si Sterling no puede Perdón Kane sí Vamos ya a la segunda parte Juega Jadon Sancho Atrás con James Balón para Henderson Mason Mao Menta para adentro Deja para Henderson Henderson Dentro del área Busca el espacio Henderson Yo pensaba que estaba forzando Incluso el penalti Además era Belarabi El que le estaba defendiendo No le habría extrañado a nadie Un penalti de Belarabi Que no es un jugador defensivo Puede cometer un error así Juega Alemania No sé quién es el 8 Es Havertz Eso fuera de juego Ha salido Serz Navi Extremo izquierdo El Kroos sigue jugando Y precisamente Ahí va a recibir Toni Kroos Estando con Kivic Belarabi Con Toni Kroos Toni Kroos Quiere sacar el centro No es bueno el pase Y vamos a salir ahora nosotros Sancho Trent De nuevo Jadon Sancho Pierde delante de Niklas Sule Vuelta a empezar de los alemanes Minuto 70 ya del partido Se está acabando el tiempo Y Alemania Ahora mismo Está fuerísima Alemania ahora mismo está fuerísima Werner Está fuerísima pero Pero tiene jugadores de mucha calidad Que te pueden llegar y liártela Kane con Sancho Sancho con Kane, perdón Y la ha dado atrás No sé si Ha sido una decisión adecuada Bueno Trent Pierde Trent ¿Qué ha sido? Uy Solo voy a decir Uy Solo voy a decir Uy porque tenemos Falta en la frontal Y yo voy a decir Uy Uy porque Todos sabemos cómo puede acabar esto Todos sabemos cómo puede acabar esto Trent aquí de media punta Ya te digo una cosa Voy a meter a Trent de media punta Trent de media punta Y voy a sacar aquí a Walker De De central Y Ya está He quitado a Sancho No quería quitar a Sancho Pero mira Lo he quitado Maddison y Deleal Y no me terminaron de convencer Igualmente voy a sacar a Maddison Aquí por Por Mason Mount Que bueno Tampoco Está teniendo una aparición Importantísima Dentro de De la selección La falta A ver La falta la voy a pegar La falta la voy a pegar Y Venga Hasta luego Hasta luego Marc André Hasta luego Alemanes Volved a hacerme Volved a hacerme Faltas en la frontal Cuando queráis Porque aquí está Harry Kane Para meterlas todas Segunda falta De este partido Adiós Adiós Alemania Adiós 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 José Ángel Cano Ahí está Aplaudiendo Celebrando el gol de Harry Kane Es un gol que nos hace campeones del mundo Es un gol que nos hace campeones del mundo Cero Dos Y esto Chicos Esto es nuestro Esto es nuestro Sí, balón para Werner Sí, sí Haced lo que queráis Que marque ahora Werner o Havertz Si queréis Incluso que marque Werner a pase de Havertz Pero esto ya no se nos va Esto ya no se nos va De Gnabry Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo El Arabi con Werner Atrás Havertz Havertz Para Timo Werner Va a llegar Va a llegar Timo Werner Pero está muy tapado Está muy tapado Está tapadísimo Estamos en el tiempo de descuento James Que la juega Voy a entrar Para ver la celebración Porque esto Se acaba Y somos Campeones del mundo Ahí está Alemania 0 Inglaterra 2 Somos Campeones del mundo Con la selección inglesa Os juro que no esperaba Para nada Acabar hoy así Es que Para nada esperaba yo Acabar hoy así Siendo campeón del mundo Con la selección inglesa Pero así se ha dado Así se ha dado Tío Así se ha dado Somos campeones Y Y ya está Hemos conseguido el segundo mundial En la historia de Inglaterra Vale que es que Realmente En la historia de Inglaterra Es que era Prácticamente imposible Hacerlo mejor ¿Cuántos años hace que Inglaterra No gana un mundial? ¿Cuándo ganó Inglaterra Su mundial? Es que no lo sé Pero Pero increíble tío Al capitán Va Henderson Que ha estado ahí Fijo Siempre Nunca se ha movido del once De hecho El único cambio en el once Ha sido Stombs Y por petición popular Pero el resto Lo he mantenido Alexander Anlon Creo que ha hecho Un gran mundial Ahí en el centro de campo Los tres arriba Porque a mí son más Ahí ahí Pero Sancho Kane Sterling Espectacular Redasor los minutos Que ha tenido Espectacular James Espectacular Chilwell Cuando me hacía caso Espectacular Y es que Nos ha marcado un gol En todo el mundial Es que nos ha marcado Un gol en todo el mundial Que veo ahí Luis que se queja De que los goles Que los he marcado yo De falta Vale Sí Los he marcado yo De falta Pero es que Alemania no ha tirado Es que Alemania No ha tirado Ni una vez Bueno la copa sale negra Bueno todas las copas Salen negra Es que Alemania Es que Alemania no ha tirado Es que Brasil No nos ha tirado Es que Alemania No nos ha tirado Es que puedes decir Has tirado toda la falta Vale Habría tirado toda la falta Pero Alemania no ha tirado Ni un tiro en todo el partido Es que me estás contando Es que Era imposible Que Alemania ganase Era imposible Que Alemania ganase Y Si no ha tirado Si no ha tirado Y después Que las dos faltas Las he metido yo Que no ha habido goles En simulación Pues es verdad Que no ha habido goles En simulación Pero hostia La leña que le pegan ahí En la falta Es increíble Y después Para que te tire la falta A la máquina Pues Lo llevo a tirarla Y oye Pues he tenido suerte De marcar las dos Igual En otro momento No habría metido ninguna O en otra posición Más difícil De tirar No habría marcado Pero estaban en una posición Muy buena Las faltas Y Bueno pues he marcado Dos goles Que han sido dos golazos Tío Tres goles se falta He marcado en este Mundial con Kane Merecidísimo Merecidísimo Este Mundial Y Tío Que hemos sido campeones En el mundo con Inglaterra ¿Eh? ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién me lo iba a decir? Campeones del mundo con Inglaterra Campeones del mundo con Inglaterra Ahí está tío Increíble Yo creo que no podíamos darle Un mejor final a esta serie Creo que no podíamos darle Un mejor final a esta serie De Chelsea Que Que ganar el Mundial Vamos a ver ya Bueno vamos a ver Tercer y cuarto puesto Y Y voy a echarle un ojo Al tema goleadores y tal Que No le suelo echar un ojo Porque tampoco hemos sido campeones nunca Pero Oye ahora que hemos sido Campeones Me interesaría ver Que ha pasado por ahí Argentina ha acabado en el tercer puesto Y me gustaría simplemente Echar un ojo a ver Si ha sido Kane Si ha sido Sterling El máximo goleador De Mundial Pues ha sido Kane Con ese Doblete de faltas en la final 8 goles en 7 partidos 7 goles en 7 partidos Sterling Son los que han tirado Claramente del equipo Han marcado 15 goles Entre los dos Y al final ¿Cuántos goles han sido? Porque fueron 10 en la final 10 en fase de grupos 4 a Uruguay 2 a Brasil Con 16 2 a Argentina 18 2 a Alemania 20 goles 20 goles en 7 partidos Casi a 3 por partido Una locura Espectacular el Mundial Bueno es que Kane Ha marcado 8 Y ha dado 5 asistencias De los 8 3 han sido míos De falta directa Y 5 asistencias También para Harry Kane 3 para Sterling 3 para Sancho Portería sin batida 6 En 7 partidos Para Dean Henderson Esto está bugeado Efectivamente Esto está bugeado ¿Qué es esto tío? 7 porterías sin batidas En un partido ¿Para qué? ¿Para qué dices? Tío Esto se ha bugeado Bueno Esto A ver Esto está bugeadísimo ¿Vale? Evidentemente El El portero El mejor portero del Mundial Ha sido Dean Henderson De hecho es que a Dean Henderson En la mitad de los partidos Ni le han tirado Ni le han tirado Porque Brasil no ha tirado Alemania no ha tirado Uruguay no sé si ha tirado La verdad Pero Pero Bugeadísimo Vale Ya no hay nada más que ver En cuanto al Mundial Pues esto es lo que nos ha dejado El Mundial 2022 Con la selección inglesa El mejor hasta el momento De lejos De lejos Porque ha sido un espectáculo Partido tras partido Y me descubre Una nueva formación Bueno no me la descubre La habíamos utilizado mucho Con el Chelsea El 4-2-2-2 Pero Esa variante De meter ese delantero Fijo Con otro más Móvil Porque en el Chelsea Si que es verdad Que lo habíamos utilizado Con Werner Havertz Que terminaba A ver si ninguno De los dos son Delanteros fijos Y Darle los puntos Tranquilos Hay puntos para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!